Para mí siempre es un día muy especial y hoy esperemos tener un día muy bonito y que la ciudad transmita mucha ilusión. La cultura y el ocio nos sirven de excusa para que las familias de toda la isla, de toda Canaria, disfruten de una ciudad animada, una ciudad que no para durante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!